Señorita, aléjese de aquí. ¿No ve que va a ensuciar los vidrios? Señor, disculpe, ¿tal vez sabe cuál es el dueño del local? Sí, yo soy el dueño. Y dígame, ¿qué se le ofrece? Tengo en mente un negocio y me gustaría alquilar el local. ¿Acaso no se ha visto en un espejo? Usted no tiene dinero para pagar el alquiler de este local. Señor, estoy equivocado. Yo sí tengo el dinero, por lo menos, para empezar con mi negocio. Mire, se nota que usted es una de las personas que anda debiendo a todo el mundo y que nunca va a pagar. Y yo no pienso arriesgarme. Le aseguro que mi negocio va a ser todo un éxito. No le voy a quedar mal, señor. No, ya le dije que no. ¿O acaso no me escuchó? Si usted no tiene el dinero, yo no le voy a arrendar. Pero, señor... Pero nada. Mejor lárguese de aquí, que hay gente que sí tiene dinero para pagar este local. ¿Cómo está, señor? Disculpe, ¿usted es dueño del local? Señorita, ¿cómo está? Sí, yo soy el dueño. Mire, quiero ofrecerle un excelente negocio. Mi nombre es Yomara Alarcón. ¿Alarcón me dijo? ¿Usted es hija del empresario Alarcón? La misma. Mucho gusto. Mucho gusto. Mire, su papá es un gran ejemplo de éxito. Por la misma razón, vengo a ofrecerle un excelente negocio a usted. Sí, dígame. Mire, si este local es suyo, yo le propongo que nos asociemos y abramos un nuevo negocio. ¿Y de qué se trata el negocio? Lo que falta en esta ciudad, una buena ferretería. Ay, no lo había pensado, pero es una muy buena idea. Sí, y para que vea que hablo en serio, le propongo un 50-50. ¿Está hablando en serio? Claro que sí. Si quiere, hoy mismo empiezo con el papeleo. Entonces, no se diga más. Empecemos. Ok, yo voy a ponerme al contacto con mis abogados para iniciar todos los trámites correspondientes del local. Está bien, quedo a la espera. Para mí es todo un placer. El placer es todo mío. Y sabe, desde ahora en adelante cuente conmigo para lo que sea. Fue un gusto. Igualmente un gusto. Nos estamos conversando. No sé qué voy a hacer. Mi amor. Mi amor, he ido por todos los lugares y no encuentro nada. Tal vez tú pudiste encontrar algún lugar. No, nada. No he encontrado el local que tanto queremos para el negocio. Pero tranquila, no te pongas triste. Ya encontraremos algún lugar. No, ¿sabes qué? Yo ya perdí las esperanzas. La gente me juzga por mi apariencia. Piensan que no tengo dinero para pagar un local. Pero eso es porque no te conocen. No saben lo trabajadora y responsable que eres. Ay, esta gente. No deberías desanimarte. Hay que seguir intentándolo. Ay, yo no sé qué haría sin ti. Tienes toda la razón. Voy a encontrar ese local que tanto queremos. Esa es la actitud. Esas son las palabras. Tenemos que seguir buscando. Yo sé que vamos a encontrar un lugar bien amplio, iluminado como a ti te gusta. Ay, Dios te escucha. Bueno, no perdamos el tiempo. Señor Guzmán, ¿cómo está? Ya tengo los papeles listos para nuestro negocio. Ay, qué bueno. Sin duda, usted es una de las mejores socias que he tenido. Que aparte de ser hermosa, es una mujer de negocios. Eso lo heredé de mis papás. Y ahora dígame, ¿dónde tengo que firmar? Justo aquí. Disculpe que les interrumpa, pero vengo a pedirle, por favor, que me arriende el local. ¿Otra vez tú? Ya te dije que no te voy a arrendar este local. Así que en tu vida vengas a poner un pie aquí. Disculpe, ¿y quién es esta? Esta es una pobretona que piensa que el arriendo de este local es gratis. Pero señor, yo sí tengo el dinero para pagar este tipo de local. Pues lo siento mucho, pero este local ya está arrendado. Así que deja de perder tu tiempo. ¿Qué? Como lo escuchaste, aquí la señorita acaba de arrendar este local. Así que tú vete a buscar otro lugar. Pero por Dios, solo mírate. En tu vida podrás arrendar un local como este. Así que deja de perder tu tiempo y fuera. Rápido. Mi amor, ¿nos ha ido tan bien estos meses en nuestro negocio? ¿Nuestro negocio? Quedrás decir tu negocio, porque esto lo lograste gracias a tu esfuerzo y dedicación. Le dije que era cuestión solo de tiempo y paciencia. Y gracias a tu apoyo y por escucharme siempre. Para eso estoy, ya lo sabes. Y ¿sabes qué? Voy a pasar por el banco para ver lo del nuevo local, porque creo que lo vamos a comprar. ¿En serio? Muy bien, vas a ver que va a ser así. Ay, Dios mío, qué emoción. Te espero aquí entonces. Ok, vuelvo ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Señorita Yomara? Al fin me contesta. Ya son siete meses que usted no ha pagado al banco. Y no ha venido a poner el negocio. ¿Qué pasó? Ay, tranquilo, don Felipe. Ya va a ver cómo vamos a montar ese negocio. No se preocupe. Ya son varios meses que estoy insistiendo. Ya está acabando con mi paciencia. Si yo hubiera sabido de esto, jamás hacía negocio con usted. Ay, qué estrés. Pecero. ¿Aló? ¿Aló? Me cortó. ¿Ahora qué hago? Señor, no me quite el local. Por favor, se lo ruego. No, señor, no es una decisión nuestra. Es decisión del banco. Mire, deme un mes. Un solo mes y yo le cancelo todo. No, señor, el banco ya ha esperado suficiente. Debe entregarme las llaves, por favor. Tenga. Gracias. Por lo menos puedo saber cuál es el nuevo dueño. Sí, claro, es una mujer. Ah, mire, ahí viene. ¿Qué? ¿Ella es la nueva dueña? No puede ser. Sí, ella compró el local. Señorita, tenga las llaves. Que disfrute su nuevo local. Está muy bien. Muchas gracias. Así es, acabo de comprar el local que en un principio usted no me lo quería arrendar. Señorita, yo le pido mil disculpas. Yo sé que usted solo quería arrendar el local y yo la traté de la peor forma. No se preocupe, yo no guardo ningún rencor. Al contrario, todas las dificultades que encontré en el camino hicieron que mi negocio hoy en día sea todo un éxito. Mire, este es un buen local. Y yo lo perdí por confiado y por creer en personas falsas. Para que aprenda que el que obra mal le va mal. Y aunque usted al principio no me brindó su apoyo, yo quisiera que trabaje conmigo. ¿De verdad? Sí, ahora más que nunca necesito empleados. Mire, yo estoy muy agradecido con usted y yo no le voy a decepcionar. Eso espero. Y si quiere, hoy mismo puede empezar. Claro, está bien. Gracias. Gracias.